Estamos con Héctor Daniel Rodríguez, lanzador del día de hoy por parte de México, pitcher ganador. Héctor, bueno, pues se vuelve a hacer historia para México en una serie del Caribe. Tú fuiste parte de ella. Juegazo contra cuál que tuviste hoy. ¿Cómo te sientes al respecto? Estoy muy contento por el resultado de hoy y por el resultado que hemos tenido durante toda la serie. Con cinco victorias al hilo, eso habla muy bien de México y del equipo. Entonces yo pienso que estamos demostrando que tenemos un buen nivel, el equipo mexicano y el béisbol mexicano. Entonces mañana nos falta un objetivo y mañana vamos a demostrar toda la calidad de juego que se ha venido jugando, tanto ofensivamente y defensivamente. Te tocó enfrentar ahora el equipo cubano, que en teoría era el rival más débil dentro de estas rondas de semifinales, pero hubo momentos con los que el juego se complicó. Sí, claro, Cuba no es un equipo fácil, es un equipo guerrero. Por algo ganaron la serie el querido año pasado. Entonces no fue un juego fácil. El equipo respondió y el marcador se logró abrir en la séptima o tal entrada. Entonces ahí fue donde el equipo se animó más y se puso bien para poder aspirar a ese ganado. Ahora Daniel, cuando el equipo toma la ventaja de tres carreras por cero, tú ya te sentiste más relajado sobre la loma. Sí, claro, eso me motiva a mí, eso me ayuda más bien a seguir trabajando, a seguir pichando y mantenerme fuerte en la loma. Entonces gracias a mis compañeros que me ayudaron, me ayudaron mucho a la ofensiva y es por eso que, como te digo, pude tener confianza en mí y seguir haciendo mi trabajo. Gracias.